es una reforma que se está proponiendo, o sea, una indicación que se está proponiendo dentro de la reforma general del sistema AFP, que no es muy reformista tampoco, pero que va a venir en el futuro. Y lo del segundo retiro es cómo reactivamos la economía ahora. Y ahora lo último que le quería comentar a Diego que siempre en la derecha, y esto creo que es una diferencia legítima que quiero poner para discutir con altura de mira, siempre se mira con malos ojos la transferencia directa y con muy buenos ojos la transferencia indirecta, es decir, cuando se impulsa la economía a través de los agentes de la economía. Yo le quiero decir una cosa a todo el mundo, cuando uno le pasa plata a la gente directamente en su mano, la gente no hace origami con los billetes, la gente no se la come, no la usa como para prender la chimenea, la gente se la gasta, y se la gasta en la misma economía que es la que queremos reactivar. Por lo tanto, las transferencias directas han sido un gran aporte, y lo fue el 10%, lo fue el 10%, recordemos que la gente se gastó el 10% en arroz, en fideos, pero también en pagar créditos con bancos, entonces cuando creemos que reactivar la economía, reactivar los bancos, bueno, yo diría, no es tan así. Gonzalo Vinter, muchas gracias, hay tema que discutir, hay paño que cortar, Julio, adelante. Tienen que ir al supermercado, aprovechen el gran lecherazo Unimark. Vamos entonces con nuestros invitados, seguimos con Carol Cariola, Germán Codina, Gonzalo Vinter, Diego Chalper. A ver, alcalde Codina, Gonzalo Vinter dice que de alguna manera la derecha no cree en las transferencias directas, pero que acá la gente necesita plata, dijiste aquí en el fondo que la derecha... Pero me refería a Diego Chalper más que a la derecha. Ah, ya, a Diego Chalper. No, lo que pasa es que él sigue el manual de la gente argentina. Es cierto, es cierto porque los alcaldes, sean de derecha o izquierda, han pedido transferencias directas. Es cierto, esa apreciación que tú señalas... Los alcaldes de derecha son muy distintos a Diego Chalper. Claro, entonces... No, lo que pasa es que Vinter cree que el manual de él es el único recibo que lo podríamos exportar de repente a Vinter. ¿Qué cosa, qué? ¿Qué dices de Vinter? No, que Vinter sigue al manual del presidente de Argentina que escuchó por Zoom, parece. Me parece que el presidente de Argentina no está en muy buen pie hoy día, Vinter. Lo que dijo fue a Vinter que queríamos exportar de nuevo, están con el ex... Que conteste Vinter y ahí le doy la palabra a Codina. No, 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 déjeme contestar a mí primero. No. Porque no le he podido contestar a Vinter. Porque no ha dicho nada interesante darle la palabra a Codina al tiro. ¿Y ustedes son como amigos y se están haciendo los que pelean como tantos políticos? No, no. Ah, ya, no son amigos. No es como para la tele esto. Yo nunca califico otros como la bancada de los locos AMS. Yo no tengo esas prácticas, Montse. ¿Tú, Gonzalo, has dicho de Diego Chalper y la bancada rehenes de los locos AMS? No. No, a otro, a otro. Yo quiero escuchar a Codina. Me parece que era interesante la pregunta, Codina. Ya, vamos a Codina. A ver, Germán, es que Gonzalo había planteado una cosa que yo creo que es interesante. Que hoy día se está planteando, y ayer lo decían economistas, que la única forma de financiar más transferencias directas hoy día es una reforma tributaria. Ya sea vía reforma, impuestos a los superricos, dicen algunos en un sector, otros impuestos a las grandes empresas. El gobierno, algunas personas han planteado subir el IVA. La pregunta es, ¿de cuál estas alzas de impuestos usted estaría de acuerdo? ¿Con cuál de ellas? Gracias, Montse. Bueno, primero quiero ser súper claro. Si hay un impuesto que es regresivo y un impuesto que daña a quienes son más vulnerables y más pobres es el IVA. Por lo tanto, me manifiesto pública y categóricamente en contra de que se pueda subir el IVA con cualquier fin. Por el contrario, he sido de los que ha planteado la necesidad, por ejemplo, de eliminar el IVA para ciertos productos de consumos básicos. Es decir, de esa forma, de verdad tú generarías un equilibrio, ¿no es cierto?, y nivelarías un poco la cancha para que quien, por ejemplo, gasta parte importante de su ingreso en consumo básico, es decir, alimentar a la familia y ese tipo de cosas, obviamente el Estado no le termine pasando la cuenta para financiar el fisco, porque más del 60% de los recursos que recibe el fisco son por el IVA. Entonces, yo creo que hay que incluso ser un poco más audaz. Hay que bajar el IVA de algunos productos para beneficiar a los más pobres y los más vulnerables. Entonces, y no veo con malos ojos que se haga un buen análisis tributario para ver si hay grandes, el impuesto a los súper ricos, ¿no es cierto?, que se haga un buen análisis, ver si eso definitivamente es una buena vía o no, si eso va a afectar finalmente al resto de la economía. Yo creo que no, igual que con el retiro del 10%, recordemos que con el retiro del 10% se habló de que iba a haber casi una debacle económica y no se produjo la debacle, por el contrario sucedió algo como lo que está diciendo Winter, de que se le inyectó recursos a la economía para el consumo y eso también permitió sostener, incluso la gente fue muy responsable, había gente que creía que la gente se iba a gastar esto en plasmas, en televisores. Incluso se levantaron fake news mostrando fotos de gente saliendo de supermercados con televisores que eran antiguas y no tenían nada que ver con el retiro del 10%, incluso se vio que la gente fue y cumplió sus compromisos con deudas que tenían en una disminución histórica del rezago en el pago de créditos. Entonces, pensemos que la gente es sensata y tratemos de generar una economía circular donde se reparta bien la torta, donde no tengamos inequidades inexplicables y que finalmente generan rencor social. Carol. Sí, a mí me agrada, Monce, escuchar lo que plantea el alcalde, bueno, fue precisamente la ministra de Trabajo la que dijo que la gente se iba a gastar la plata en el plasmo, sin tener conocimiento de la realidad de miles de personas que efectivamente tenían problemas reales. Mira, es cierto algo que decía Diego Chalpera en torno a que hay un sector de la población que efectivamente tuvo que utilizar la totalidad de sus recursos porque los ahorros que tenían en la FP eran muy bajitos y pudieron sacarlo todo en el primer retiro, eso es cierto. Y por eso es que nosotros lo que decimos en esta propuesta es que no es separable, de hecho, el segundo retiro del 10% con la medida del impuesto a los súper ricos. Y en eso yo quiero ser súper categórica en torno a que efectivamente acá hay que mirar y creo que lo que ha dicho el alcalde en torno a la mirada de los impuestos progresivos, lo que genera precisamente una mirada progresiva respecto del impuesto es el impuesto a quienes más recursos tienen, precisamente porque la propuesta va además acompañada de que eso significa entregarle un salario básico de emergencia sobre la línea de la pobreza por tres meses a las familias dentro del 80% que hoy día está contemplado dentro del registro social de hogares. O sea, no es solo pedirle la plata a los más ricos para poder recaudar una cantidad de recursos, sino que además transformarlos en un sueldo permanente mientras se genera todo este proceso de transición donde hay tres millones de personas que lamentablemente han quedado cesantes, Monse. Entonces, yo quiero decir eso porque me parece que además cuando Gonzalo Inter dice acá la derecha está en contra de las transferencias directas, o sea, obvio que está en contra, si las transferencias directas que se le entregó a la gente fueron miserables, sin embargo, las que se le entregaron a los bancos y a las grandes empresas no fueron miserables, fue todo lo contrario. Gran parte de los recursos que se dispusieron para la pandemia se entregaron vía transferencia directa ¿a quién? A los grandes empresarios y no fue precisamente esa la solución para reactivar la economía, sino que la reactivación de la economía se dio cuando la gente pudo tener plata en la mano y gastársela y comer y gastarla. Un segundito, Carlos. Tenemos que hacer una pausa. 10 con 32 minutos. Oye, Tamina, no es que estemos en contra de las transferencias directas. De hecho, a través del ingreso familiar de emergencia y el bono de la clase media ha sido la transferencia directa más importante, el retorno a la democracia. Lo que pasa es que tratamos de evaluar los proyectos en su mérito. Mira, tuvimos la evaluación del impuesto a los superricos y las personas que incluso son del Frente Amplio nos dijeron que era una pésima idea porque recauda muy poco y el 80% de los países que lo han implementado lo han echado para atrás. Entonces, yo más que el superrico quiero plan anti-evasión para que terminemos con la evasión. Perdón, yo te escuché con atención. Y lo otro, plan antigrasa del Estado. Tú sabes que si nosotros efectivamente aplicáramos una buena política de terminar con la cantidad de gasto público innecesario que hay en el Estado, podríamos financiar muchas de estas cosas. Oye, yo estoy a favor del IVA diferenciado. Tengo una diferencia con el alcalde Codina en que más que por productos hay que hacerlo por cierto segmento de la sociedad porque si no se presta para el mercado negro. Y por último, Julio César, yo creo que los chilenos lo que quieren es trabajo. Es que reactivemos la economía a través del subsidio con contratación, de las pymes y no depender de las transferencias directas. Esa es mi diferencia con Vinter. No es que no me gusten, pero tengo claro que las familias chilenas lo que quieren es poder generar sus propios ingresos. Le toca a Vinter ya, ahora porque si no nos vamos a poder... No nos va a dar tiempo, diputado. Cuatro destinatarios para cuatro mensajes rápidos. Uno, Diego Chalper, lo que acaba de decir de que el Frente Amplio ha dicho que está mal el impuesto a los superricos. Es mentira, lo acaba de inventar. Está en el programa el Frente Amplio como pilar fundamental del programa. Pero date un nombre. Un economista que tú te topaste en la calle. Pero si Claudia Sangüenza está a favor del impuesto a los superricos. Claudia Sangüenza escribió el programa el Frente Amplio de la parte económica cuyo pilar es el impuesto a los superricos. No, revisa lo que tienes imprecio y asegúrate que no sea un video. Segundo, al gobierno decirle que no suba el IVA, que no le suba el pan y la leche a la gente, que es una mala idea. Tercero, a la gente que está en su casa. Si hay un segundo retiro y se quiere comprar un plasma, cómprese un plasma. Es su plata y usted le puede dar un buen uso a eso y eso también reactiva la economía. Y por último, a todos los profesores de Chile, a la memoria de los que lucharon por la instrucción primaria obligatoria, a los que le llevaron las letras, por el bosque austral, por el salar en el desierto, y a los que hoy día eligen educar. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Ya nos llegó ya el saludo también del ministro de Educación. A todos los profesores. Le envío un abrazo gigante. A todos los profesores, pero presenciales. A los otros no. Oiga, Carol, nos quedamos sin tiempo, porque usted ha hablado en el bloque anterior. Igual, Germán, porque teníamos seis minutos para los cuatro, en los últimos bloques. Les queremos agradecer, pero los vamos a dejar invitados. Ya se viene un panel más largo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!